Los niveles de sobreventa diarios y semanales arrojan lecturas extremas, pero ya sabemos que cuando la tendencia es muy fuerte, tanto la alza como la baja, la sobrecompra o sobreventa sirven de muy poco por no decir de nada, y este es el caso de técnicas reunidas. Dicho esto, seguimos centrando la mirada en el potencial soporte que le confiere el hueco alcista de los 26,40€. No sería la primera vez ni será la última que una de los precios rellenan casi en su totalidad este tipo de huecos, consiguen construir un solo de mercado desde el que reestructurarse en términos de medio plazo al alza. Ni que decir tiene que cerrar este hueco o lo que es lo mismo anularlo, sería una clara señal de debilidad para la cotizada. Por arriba, por el lado de las resistencias, la primera de ellas, aunque lejana, la encontramos en los máximos de este mes, en los 29,44€, el último máximo decreciente.